El 8 de marzo es una fecha que adquiere año tras año más relevancia que la anterior. Estoy refiriéndome al Día Internacional de la Mujer. Un día que nos recuerda la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres, que históricamente se han visto relegadas a un segundo plano en muchos aspectos de la vida social. Esto es así desde 1975. ¿Pero sabes cómo comenzó todo? ¿Sabes cuál es el origen y la historia del 8M? Mi nombre es Pablo Ordórica. Si quieres saber todo lo que hay detrás del Día Internacional de la Mujer, quédate y te lo cuento. Para encontrar el origen de la historia del 8M hay que remontarse más de 100 años atrás, concretamente hasta el 8 de marzo de 1875. En Estados Unidos, cientos de mujeres se manifestaban por las calles de Nueva York, protestando por los bajos salarios que tenían las trabajadoras de una fábrica de camisas. Unos salarios que eran menos de la mitad de lo que cobraban los hombres que trabajaban en esa fábrica y que ejecutaban las mismas funciones que estas mujeres. También reivindicaban un recorte del horario y poner fin al trabajo infantil. Ese día se saldó con la muerte de 120 mujeres, debido a la brutalidad policial que se empleó para disolver esta manifestación. Una manifestación en la que estaban protestando y luchando por sus derechos, por estar en igualdad de condiciones. Ese día fue fundado el primer sindicato femenino de la historia, pero no fue hasta 1909 cuando se celebró por primera vez el Día de las Mujeres Socialistas en Estados Unidos, y tuvo lugar un 28 de febrero. En 1910, la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Años más tarde, concretamente el 25 de marzo de 1911, tuvo lugar uno de los mayores desastres de la industria de Estados Unidos. Ese día murieron 146 trabajadores, de los cuales 123 eran mujeres y 23 eran hombres. Esas muertes fueron la consecuencia de un incendio de una fábrica textil. La mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 20 años. Lo más grave de esta historia es que no fue un accidente laboral. Los responsables de estas muertes fueron los propietarios de la fábrica en cuestión. Y es que hartos de los múltiples robos que habían sufrido por parte de sus trabajadores optaron por tomarse la justicia por su mano. Incendiaron la fábrica y posteriormente sellaron las puertas que daban a las escaleras, ventanas y cualquier zona por la que pudieran salir de la fábrica. Esta terrible tragedia trajo consigo importantes cambios en la legislación laboral, nuevas normas de seguridad y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de las Mujeres Trabajadoras Textiles. En 1975, las Naciones Unidas declararon el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y tan solo dos años más tarde pasó a ser el Día Internacional de la Mujer y de la Paz Internacional. Pero en Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de ser el país donde, como hemos visto, comenzó todo. Antes de esto, en Nueva York y Chicago, desde 1909 ya habían acogido el 28 de febrero como un acto que bautizaron como el Día de la Mujer, organizado por decenas de mujeres socialistas de aquella época. En Europa fue en 1910 cuando durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague y que contó con más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en esa fecha. Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911 acogió por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos políticos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias que estaba teniendo la guerra. La celebración se fue apliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. La siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los 60 y en los 70, las mujeres socialistas escogieron este color como el símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Hoy en día es un color reconocido y asociado mundialmente al 8M, al Día Internacional de la Mujer. En los últimos años, marcas internacionales con mucho peso se han volcado con este día. Nike es una de las marcas que se ha encargado de destacar a las mujeres como parte fundamental en el deporte. La marca de muñecas Barbie anunció en 2016 que su muñeca iba a dejar de representar los estereotipos del cuerpo que debe tener una mujer para lanzar los diferentes tipos de muñecas con cuerpos reales. En el 2019 lanzó la colección del Día de la Mujer, en la que plasmó en las muñecas a importantes e influyentes mujeres de la historia. Desde 2010, la marca de desodorantes Dab busca aumentar la autoestima de las mujeres con sus numerosas campañas de cuerpos reales. La ONU con su campaña HeForShe busca involucrar y convertir a la sociedad en agentes de cambio contra la violencia de género. Y esto ha sido todo acerca de la historia y origen del 8M. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!